Esto tiene 34 Si, en 24 meses En el auto es 30 Ah... ¿Veo? 32 No, 4 ¿Ese? ¿Quién merece? 14 16 años ¿De acuerdo? ¿A la señora? ¿Ella es la que te molestaba? Estoy tratando de comunicarme con el Kik de Sile que me mande la ubicación de Kirka Preparate la gente Hemos hecho palchar la cubierta, ha llegado de cero acá Hemos hecho palchar la cubierta, la llanta Dale, por la duda, se compró a codos también Dale, dale, sí, sí Ah... Sí, ya estamos saliendo ya, además de la ubicación Hemos hecho palchar la cubierta Está lista Incluso es un poco de tiempo Lo que me da, es que están en cuencio No, ya está chumas Casi mire, dije... ¿Cómo que está chumas? ¿Es que está dulce? No, pero... Ahí me mandé el perón, en medio, ¿verdad? No me pasa nada, me limpia ¿Quieres pasar? No, no No, yo por ti, no digo, yo por ti Yo por mí no tengo... Yo con mi chicharrón y en... Pero bien, tengo un carro de melón Pobre autismo todo El perón de atrás, el perón de atrás Es... Pero pero yo me lo hacemos ahí de tumba, el perón de arriba de la tomarrilla Vamos, vamos, vamos Dice, si vienes de Camaná, tomas la carretera costanera hasta Quirca, y ahí continuas en el camino en aproximadamente 15 o 20 minutos, ahí encontrarás un cartel verde con la carretera de Alantas o a Chiray. Volte a la mano derecha, seguid el camino afirmado, encontrarás una impulsación, volte a la mano derecha bajada, ahí se encuentra la carretera de Alantas. ¿Qué se dice? No hay mampiguita, no hay nada. Cance el auto. Ah, es buen auto, ah. Más fué, así. Los problemas. Pipa. Primero, hay tres veces en M mis Fija, ¿no? Pasado desde 20 minutos. ¿Playa de Teixe? Está aquí, bueno, la carretera hasta Cali. La carretera. La carretera. Y ahora. Arantas, Huachirai Ahí encontrarás una caleta Huachirai Arantas, Huachirai de Arantas Huachirai de Arantas Es pasando aquí el caballo Es pasando aquí el caballo Si vienes desde Cananales Toma la cadena de costanera hasta Quirca De ahí continúa el camino hacia muriendo aproximadamente 15 o 20 minutos Hay que pasar el paso Ahí encontrarás una caleta Huachirai Voltear la mano derecha Sin seguir el camino afirmado encontrarás una disculcación Voltear la mano derecha bajada Ahí encuentras la caleta Huachirai Es una disculcación ¿Quién la metía al agua? Porque eso no es nada, tú te metiste a salir La vi pasada como dos horas en el agua ¿Por qué? Porque le sabía hacer limpieza a la piscina Al hueón ese que era vendido a camiones del kit Entonces yo sabía ir Primero cada 15 días limpiábamos Y después cada 21 días Y se empezó a deformar a uno Claro Y la vieja no quería bañarse porque dice que tenía unos puntitos negros Que meterme al agua a las 8 de la mañana 8 y media A su madre 8 y media 9, 10 y media Ya no daba más Me voy a la mierda Y me fui ¿Por qué? Puta, después de ahí Siento que me duele mucho la cintura Para que caiga en el agua Chao Me despedía mucho Ah, te vas a ir de largo todavía el huevo eh No, 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 no Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video